Como emprendedoras buscamos inspirarnos en mujeres exitosas que podemos tomar como modelo y aplicar sus conocimientos en nuestro propio proyecto. Las fundadoras de Adapt Lab, Inés Vázquez y Rosario Ortiz son dos mujeres que nos pueden inspirar. Su emprendimiento tiene un gran impacto social, ya que promueve la diversidad en el sector de las tecnologías digitales y busca disminuir la brecha de género y la tasa de desempleo en este sector, pues en España, como en otros países, dos de cada diez especialistas en tecnología, la información y de comunicación son mujeres. Su éxito es el resultado del trabajo, la dedicación, la constancia y la estrategia que ellas han aplicado a su proyecto durante muchos años, logrando tener el apoyo de empresas como Google, Telefónica, Fundación Iker, entre otras. Su visión y su trabajo ha beneficiado a más de 145 mujeres con una tasa de inserción laboral del 94%. Genial, ¿no? Lo más importante de todo esto es que ellas tomaron la decisión y actuaron asesorándose de profesionales que les ayudaron a construir su camino hacia el éxito.